bueno muy buenos días todos y bienvenidos a otro vídeo aquí en la cocina cocinando con mi papá daniel hoy vamos a estar preparando un lindo asado para el día del padre el día del padre así que antes que nada feliz día del padre a todos los papás que están mirando que hemos decidido hacer un asado y como vamos a estar todos en familia entonces aprovechamos también para hacer un pequeño vídeo así que bueno estamos listos para empezar y que vamos a cocinar que vas a cocinar tú para el día del padre está cocinando para sí mismo que vamos a cocinar bueno vamos a por supuesto vamos a tener el asado las carnes hoy va a ser un asado un poquito diferente porque vamos a tener muslitos de pollo que están condimentados ya vienen condimentados de la tienda con una una mezcla de sabor a mezquita un árbol que crece ahí en la zona de méxico y el sur de los estados unidos zona árida después tenemos carne de carne de cerdo también está eso está aderezado a la forma de su black y después vamos a tener un poco de carne de res que son unas costillitas acá le dicen short ribs en español no sé cómo se llaman es como una especie de asado de tira pero bien finito con unos pedacitos de hueso hay y para acompañar vamos a tener los medallones de filet mignon o de lomo con una un pedazo de bacon o panceta canadiense alrededor esos son bien buenos le llaman turné dos y para acompañar vamos a hacer unas canastitas de papa con palta y camarones adentro y también vamos a hacer tomates relleno con pico de gallo y vamos a empezar a hacer esa parte vamos a ir preparando la papa ya está cocinándose para hacer el puré y si vamos a empezar a picar y preparar todos los ingredientes y por supuesto nos vamos a rociar a regar internamente con un par de botellitas de vino tenemos uno miren compadres chilenos lo que conseguimos esta es una carmenere gran reserva y bueno después también tenemos un grafinha vamos a tomar veces argentino después lo vamos a presentar pero este va a ser el que primero pierde el partido si no no podemos cocinar así que manos a la obra no podemos cocinar así que vamos a poner la believes en nuestras cartillas ok ? ok 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 a aquí ya tenemos todos los ingredientes picaditos acuérdense en que cuando pongan la cebolla busquen una cebolla dulce estas acá le llaman vidalia si le ponen una cebolla común les va a quedar un poquito de eso picante que quema vieron que como que hace un poco mal al estómago entonces ahora le voy a poner el aceite de oliva sal pimienta y esta parte ya la tenemos sal marina me gusta a mí y ahora el ingrediente sorpresa que nos gusta a nosotros son los porotos negros habichuelas como le dicen este frijoles cada país lo llama de una manera distinta pero en fin muy bonito una delicia lo ponemos de lado que vaya agarrando el gustito que se vaya compenetrando con el limón limón le decimos pero en realidad son como limas vieron son estos limoncitos que se consiguen y se usan mucho en países como méxico perú centroamérica países de latinoamérica no es cierto pero son bien este tienen bastante acidez son buenos por eso ahora vamos a ver si la papa ya está lista para tenemos que hacer un puré de papa más o menos ya tenemos la preparación los tomatitos ya están se le ha sacado todo ahí se están escurriendo un poco pero antes de seguir vamos a descorchar al amigo acá el amigo chileno vamos a darle a ver de qué se trata mamita los chilenos no se quejan explotan esto primera vez que voy a tomar este esta uva carmener es esta la uva que recuperaron en chile que estaba media perdida la encontraron por ahí en algún lugar de los andes y la volvieron a reproducir no sé si es esta hay una uva que yo sé que salud un aroma distinto no me gusta está bueno está bueno para un asado la verdad que esto va a venir al pelo hoy acá súper suave del viñedo el peñasco en la falta departamento colchagua viña carmen es uno de las vinerías más antiguas de chile fue fundada en el año mil ochocientos cincuenta y es muy conocida por su estilo contemporáneo así que quiero decirlo ya ok y dice carmenere es una variedad que pensaban que estaba extinta y fue de descubierta en los viñedos esta parte de chile si yo había leído sobre esta uva que la han encontrado así media perdida y la volvieron a recuperar y la están produciendo ahora así que algo de eso había escuchado pero no sabía si era exactamente esta vamos a seguir entonces entonces recién acabo de pelar las papas que estaban pero calientes poco le saqué la cáscara y ahora vamos a hacer el puré de papa a esto le voy a agregar un poco de aceite de oliva sal pimienta un poquitito de jugo de limón también para que le dé ese ese agrio no es cierto que queda tan rico estoy ya esté pisando toda la papa vamos a entretenerlo a todo un rato que siempre está en la cocina entre los pies nos quiere tropezar así que vamos a jugar a la pelota voy a jugar a la pelota Entonces, ahora vamos a freír los camarones, ¿sí? Un poquito de aceite de oliva, vamos a calentarlo, el puré ya está listo, pico de gallo ya está listo, ahora falta poner todo junto, nada más, y van a ver qué lindo queda todo esto. Entonces, yo estoy preparando la tabla con la picada, tenemos dos tipos de salame acá, uno que viene con pimienta y otro al estilo húngaro, estos dos son salames húngaros, dos tipos de queso, me olvido el nombre, fiorelli, friolano, friolano, y ese es, me parece un mozzarella con hierbas y ajo, algo por el estilo, es un queso nuevo en el mercado. Entonces, yo voy a ir rellenando los tomates con nuestro pico de gallo. Estoy en la cocina, estoy ayudando en la cocina. Cuando trabajen con tomate fresco, una sugerencia, un consejo para que no se vuelvan locos, necesitan un cuchillo bien, bien, bien filoso, ¿sí? Porque si no, ustedes saben que el tomate lo van a apretar y lo van a hacer reventar. Y una vez que ya está todo listo para ser llenado, así como lo está llenando ahora Audrey, para que después en el plato no se les ande moviendo como chorizo en fuente de losa, ¿vieron? Le cortan la base así un poquitito nomás, apenitas, para que no se le haga un agujero que atraviese el tomate. ¿Ven? Miren, le sacan esto nada más, así. Y el tomate cuando lo apoyen va a quedar fijo, sólido, no se va a andar moviendo para todos lados. Unos pequeños truquitos, porque si no, cuando usted tiene el tomate así en el plato y es redondo abajo, cuando lo quiera cortar, no se extrañe que le clave el tenedor y el tomate haga y se le escape del plato. Ok, segundo plato, canastitas de papa que van a ir rellenas con camarones y avocado, palta, así que hicimos como un puré de papa medio pegajoso, en realidad no es puré de papa, ¿no? No, realmente. Es más, más seco, tiene que ser pegajoso. Sí. Para que no, no se deshaga, no puede ser cremoso. Estamos agarrando el puré, poniéndolo en estos platitos y haciendo como una canasta que cubre la base y todos los lados de este platito. Así tiene que quedar. Una vez que está hecha la canasta, después la vamos a llenar con el camarón y con el, con la palta. El plato que tienen los camarones arriba va a llevar una salsita golf, que le llaman. ¿Cómo lo hacemos? Dos cucharadas de mayonesa, una cucharada de ketchup y una cucharada de crema de leche. Y se mezcla todo. Y ahí tienen una salsita golf, súper sencillo. Ahora estamos preparando las canastitas de papa y le estamos poniendo palta, también los camarones están listos, los freímos, tienen un poquito de jugo de limón encima, y sí, van a hacer unas canastitas, linda presentación. Entonces, vamos a empezar con los Tornado, son los que tienen el el bacon alrededor, ¿ven? Esto es lomo, con una, con un pedazo de bacon alrededor. Sí, panceta. Y vamos a hacerlo en la, en la parrillita esta, esta vino de Argentina. En este viaje que fuimos a la Argentina, la conseguí en Mendoza. Sí. Luján de Cuyo, y se vino adentro de mi valija. La vamos a poner a, a que se gane los garbanzos a esta también, ¿ok? Así que vamos. Ahí está el cerdo, ya está condimentado, ya está todo listo esto. Ahí se vienen las patitas de pollo. También ya están condimentadas. Estas son mezquita. Ok, entonces la parrilla ya está caminando, va a demorar un poquitito, y ahora nos vamos a comer una picadita, pero al mismo tiempo vamos a ver si les presentamos al resto de la familia. Así que vamos a ir por este lado, a Audrey ya la conocen. A mí ya me conocen, yo soy la mayor. Ahí está Daniel. Este muchacho es el novio de mi hija menor, Arielle. Después aquí la tenemos a mi esposa, que todo el mundo dice, ¿dónde está la señora? Aquí está, Pilar. Sí, allá está Ashley. Hola. ¿Eh? Hola. Sí, Ashley y el Anthony es el esposo de Ashley. Así que, bueno, esa es toda la familia. Y todo. Y todo. Ya lo conocen, ¿eh? Todo, ya lo conocen. Ahí está, todo. Y como estamos celebrando el Día del Padre, nos hemos reunido todos a comer el asadito, y así tienen una idea más o menos cómo se conforma esta familia. Para que no sigan dudando, preguntándose, ¿dónde están? ¿Quién es quién? Acá está todo lo que hay, señores. No hay más que esto. Segundo vinito del día, Vesparo, Vesparo. Este es Vesparo, de la bodega Grafinha. Miren, Salteño, Malbec, del 2017. De los valles Calchaquíes, del norte del país. Vamos a descorchar, porque miren lo que me tienen bebiendo. Agua con hielo. Mientras uno hace un asado, eso no es posible. Para que no te deshidrates cerca del fuego. Ah, yo me hidrato con esto. Ahí está. Opa. Oyyy. Estás saliendo ruidito, ¿eh? Pero bueno, miren, el corcho era largo también. ¿Quién quiere tinto? Para mí, para mí, por supuesto, el primero. Está bien. Gracias. Tinto. Salud. Feliz día del padre. Feliz día del padre. Usted, para todos allá, donde sea que estén mirando, feliz día del padre, y que la pasen muy lindo en familia si pueden. Lo mejor que le pueden dedicar papás a sus hijos es tiempo, así que olvídense un poquito de la locura de todos los días y siéntense de tanto en tanto a comer con los chicos, las chicas, la familia. ¿Eh? Salud. 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 Muy rico. Está bueno, che, está bueno, este salteño. No, 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 no. Mientras se cocina la carne, que está demorando un poquito. Está demorando un poquito porque el carbón estaba medio húmedo. Ajá. Estuvo todo el invierno en el garaje y se ha humedecido, así que le está costando agarrar calorías. Pero tenemos esto. Mientras tanto vamos a darle esto, ¿sí? Mira, mira eso. El plato de entrada, ¿no? Sí. Camarones, palta, papa. Camaroncito. Está rico. Muy bueno. Muy bueno. Como somos muchos en la mesa, dos botellas no hicieron muesca, así que vamos por la tercera, vamos a ir con un trapiche, no lo lean en español porque va a decir puré, ¿ok? Esto está escrito en inglés, pure, que quiere decir puro, y black malbec, desde el año 2017, este medio fresquito y no tiene corcho tampoco, tapita rosca, ¿vieron? Pero bueno, lo vamos a, lo vamos a probar ahora, a ver. Trapiche es una bodega, tiene buenos vinos, la la gama más arriba, digamos, ¿no? Un vinito más en el montón, digamos, se deja tomar, por lo menos tenemos algo en la mesa, si no, agua. ¿Hielo? No, en el agua, el hielo. Aquí sí. No, no. En el vino, no. Está un poquito, está un poquito fuerte en la parte de alcohol, digamos, ¿no? Pero bueno, también es un vino bastante nuevo, por eso, ¿vieron? En 2017, así que, bueno, me voy a ver cómo va el asadito, porque está en la parrilla, ya hemos terminado con los camaroncitos y la. Ya hay carne en la mesa, que no hemos probado. Sí, empiezan a comer, se está enfriando. Yo quiero un pedacito, para ver de qué se trata. Ahí lo tienen. Y este creo que era con especias, si me recuerdo bien. Parece pollo, el color de la carne. Está bien tierna, suave, jugosa. Me podrían engañar. Ok, uno de los platos que preparamos son estos tomates a relleno. Y tomate relleno, para mí, frijoles, tomates, y. Apio, cebolla. Oh. Es pico de gallo. Muchos ingredientes. Espectacular. Tomate a relleno, es una ensalada. Habría que mover esto. Oh. ¿Cómo está eso? Me gustó mucho. ¿Ya? Muy refrescante. Muy sabroso. Una linda ensalada para los meses de verano. Perfecto por asado. Ya. Sí, sí. Este Malbec de Mendoza. Uh-huh. Botella número tres. Esperemos que esta sea la última botella del asado. La piche. Black Malbec. Uh-huh. Entonces, la carne de cerdo ya está, hemos estado sacando un poquitito, y la carne de res también. Ellos lo quieren bien jugoso, así que lo voy a sacar ahora, va a estar un poquito medio sangrante, pero así es como le gusta comerlos a ellos, a cada uno con su gusto, y vamos a empezar a sacar ya. Y después quedarían las patitas de pollo, y otros cortes que también van a venir, bien mugrientos, ven, así, el que hace el asador, tiene que estar siempre con las manos sucias, si no, no es un buen asador, ¿eh? ¿Qué? No es para vos. Y ahora sacamos el cuchillito gaucho, vamos a probar el turné dos. Serio rico, ¿no? Está bueno. Muy bueno. Yo le siento el gustito a la panceta, vino enrodado en panceta, y parece como un maple bacon, es un poquito dulce. Sí, y esto es lomo, lomo envuelto con panceta. Uh-huh. Muy bueno, una delicia. I think it's like the oil from the actual like sausage and like. Qué dulce que es. Me saca el pedacito de la mano, ni, ni me toca. Es lo más dulce, lo más cariñoso que hay, no, nada de que da un bocanado y muerde todos los dedos. Apenita, si lo agarra con una dulzura, ¿no es cierto, baby? ¿Cómo está ese bebé? Se va a buscar a otro lado ahora, el bebé. Papá, déjame tranquilo que voy a buscar más. Ya va saliendo todo, las patitas de pollo ya también están más o menos listas, la carne ya casi también está. Y esto ya sería el último del asado. Ok, huesito para todo, para todo, que no se queme. Oh, acaba de salir de la parrilla. ¿Qué te van a dar? ¿Qué te van a dar? Aladito de papá. Me están dando de comer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, se escapa. Quiere comer en paz. Denme un poco de espacio, por favor. Muy rico. Oh, togi. Togi está comiendo su suecito. Ah, ah, buen chico, togi. Buen chico. Les vamos a mostrar los postres que tenemos. Primero, pastéis de nata. Sí. ¿Quién los trajo? Yo. Vean. Yo los traje. Tenemos un portugués que no trajo los pastéis de nata firmada. Es de una pastelería portuguesa cerca de donde vivimos. Ok. Entonces, algunos vienen con cereza. Tiene, no, tiene fruta seca. Y esos tienen coconut. Ok, bueno. Coco. Coco. Y también tenemos cheesecake. Sí. Yo me agarré el pedazo que viene con amaretto. Así que vamos a probar los postres. También hay café. Ya ha llegado la hora del postre. Qué rico. Nunca falla. Deben ser portugueses. Los dueños de la tienda. Solo hablan portugués. No hablan inglés. Y no también les quería mencionar que mi hermana tiene un canal de YouTube que es bastante nuevo y no le cuenta a mucha gente. No. Pero si les interesa, es un canal en inglés. Todos los videos están en inglés. Y se llama Your Life is Voice. Your Life is Voice. Así que se trata todo de nuestra fe. Soy cristiana. Y se trata de cómo uno puede aplicar la fe y la creencia en Dios a cada día de su vida. Y también hablamos de cómo... ¿Cómo se dice el... Se dice en inglés. Personal growth. Crecimiento personal. Crecimiento personal. Para que la gente se entienda uno mismo un poquito más. Les vamos a dejar un link al canal de ellas si lo quieren visitar, si les interesa ese tema. Y mientras tanto, seguimos disfrutando nuestros postres. ¿Cómo se llaman estos? Pastéis de nata. Pastéis de nata. El tuyo tiene fruta seca. Fruta brillantada de afuera como una milhoja y es muy difícil cortarlo con un tenedor. Hay que metérselo de un bocado nomás, ¿vieron? Así. Lo hacen los portugueses. Buenísimo. Fruta seca, como un torte de Navidad. ¿Torta navideña? Panetón. Pan dulce. Pan dulce. Muy, muy rico. Muy rico. Bueno, bueno. Ese fue el asado para el Día del Padre. Feliz día. Sí. Gracias por el rico asado. La verdad, se comió muy bien. Estamos solo ahora Audrey y yo aquí porque el Samuel desapareció. ¿Dónde está el Samuel? Yo creo que haciendo la siestita. Le pegó la tercera botella de vino, pongámoslo en perspectiva. Ok. Sí. Así que se fue a dormir la siesta. Nos quedamos nosotros, mi otra hija también se fue con el esposo ya, porque viven a una hora y media de distancia de acá. Y el otro muchacho también estaba cansado y se fue, todo el mundo buscando una cama donde tirarse a dormir un rato. Porque fue un montón de comida, un montón de carne. Y aparte el fin de semana, después de una semana de trabajo dura, como es esto, la gente quiere descansar, no hay mucho, mucho espíritu para andar haciendo cosas. Pero nos comimos un buen asado, salió rico, ¿no? Ya, muy rico. Y sí, fue otro, otro día más, así que hemos pasado en familia y aprovechamos para desearles a todos un feliz día del padre. Este video lo van a estar viendo ustedes también el día del padre. Eso ha sido todo por esta vez, ¿no? Ajá. Nos vemos en el próximo, ¿qué viene lo próximo? No sé, será sorpresa. Será sorpresa. En el próximo video, lo que sea. Siguen los videos de Argentina. Bueno, hasta la próxima entonces. Chau, chau. 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 Chau.